¿Alguna vez has contemplado el cielo nocturno y te has preguntado si hay algo más allá de las estrellas y las nubes? A lo largo de la historia, innumerables avistamientos inexplicables han desafiado nuestra comprensión del cosmos. Hoy exploraremos algunos de los fenómenos más intrigantes y desconcertantes que han sido captados por cámaras, desafiando nuestras nociones de lo posible y lo imposible. Antes de sumergirnos en los increíbles fenómenos que vamos a explorar hoy, quiero recordarte que si disfrutas de este contenido, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video más. Nuestro recorrido comienza con un evento que tuvo lugar en octubre de 2017 en la región de Yamalonex, Rusia. Fotógrafos y residentes locales quedaron atónitos ante la aparición de una esfera brillante en el cielo. Algunos incluso creyeron que presenciaban el fin del mundo o un portal a otra dimensión. Sin embargo, las autoridades revelaron posteriormente que la esfera era en realidad parte de un ejercicio militar realizado por el ejército ruso, involucrando pruebas de misiles balísticos diseñados para transformar un óquima nuclear. A pesar de esta explicación oficial, algunos siguen escépticos y mantienen su creencia en un fenómeno inexplicable. En marzo de 2018, los habitantes de China se despertaron después de una fuerte tormenta de granizo para presenciar un espectáculo sorprendente. Una ciudad que entera parecía flotar en el cielo. Este fenómeno óptico, conocido como Fata Morgana, es un tipo de espejismo que ocurre cuando los rayos de luz se doblan al pasar a través de diferentes capas de la atmósfera, creando imágenes distorsionadas de objetos que parecen suspendidos en el aire. Aunque los espejismos de Fata Morgana han sido observados y documentados durante siglos, su aparición sigue siendo impactante, especialmente cuando involucran imágenes de edificios y ciudades completas. Otro avistamiento intrigante tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando varios pilotos informaron haber visto una figura misteriosa en el espacio aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de los Ángeles. Un helicóptero de la policía logró capturar imágenes del objeto, pero su naturaleza sigue siendo un enigma. Más tarde se reveló que la figura era en realidad un globo gigante de Jack Skellington, el personaje de Enigma Before Christmas. Sin embargo, muchos siguen escépticos ante esta explicación, argumentando que pilotos experimentados deberían ser capaces de distinguir entre un ser real y un globo. En Rusia, los residentes de Cuba fueron testigos de una luz brillante en forma de cruz, iluminando el cielo nocturno. Mientras que algunas personas interpretaron este fenómeno como una señal divina o sobrenatural, los científicos ofrecen explicaciones más terrenales. Sugieren que la luz puede haber sido el resultado de un espectáculo de láser o iluminación hecha por el hombre, o incluso un efecto óptico causado por la refracción de la luz a través de diferentes capas atmosféricas. Si las películas de invasiones alienígenas te han dado pesadillas, el siguiente avistamiento podría ser aún más inquietante. En un video grabado en Rusia, se puede apreciar lo que parece ser un monstruo alienígena de tres patas arrastrándose sobre la ciudad. Aunque algunas personas lo descartaron como una broma, otras se sintieron genuinamente terrorizadas ante la posibilidad de una amenaza extraterrestre. Este video alimenta los temores y las preocupaciones que la cultura popular ha cultivado en torno a los encuentros con seres extraterrestres. Espero que estés disfrutando de estos asombrosos avistamientos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al canal y dando un like si te está gustando lo que ves. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. El primero de enero de 2023, los residentes de Las Vegas se desconcertaron al ver varias luces rojas y blancas en el cielo nocturno, mientras que algunos especulaban sobre la posibilidad de ovnis o seres extraterrestres. Los meteorólogos ofrecieron una explicación más racional, un fenómeno natural conocido como pilares de luz. Estos pilares son un efecto óptico que ocurre cuando las luces brillantes son reflejadas por cristales de hielo en la atmósfera, creando haces verticales de diferentes colores. Otro avistamiento intrigante involucra una supuesta base submarina extraterrestre cerca de Point Dume, en Malibú, California. Las imágenes de Google Earth han alimentado teorías de que los extraterrestres aterrizaron en Malibú hace mucho tiempo y se han estado escondiendo en el océano. Aunque los expertos han expresado dudas sobre si realmente involucra extraterrestres y ovnis, la idea de una base submarina alienígena sigue siendo una fuente de fascinación y especulación para muchos. En un video capturado por un hombre se puede ver un palo de escoba flotando en el aire sin ninguna explicación aparente. Aunque la explicación más probable es que alguien dejó su escoba en el parque, esta imagen alimenta las asociaciones populares entre las escobas y la brujería, que se remonta a la Edad Media cuando se creía que las brujas usaban palos de escoba para volar. Otro fenómeno impresionante ocurrió en Canadá, donde una formación de nubes parecía tomar la forma de una mano extendida durante una tormenta eléctrica. Imágenes similares de nubes que parecen representar manos en posición de oración han captado la atención de los espectadores, quienes las han interpretado de diversas maneras. Mientras que algunos ven patrones atmosféricos naturales, otros perciben señales divinas o mitológicas en estos fenómenos. Las cosas espeluznantes que caen del cielo no siempre significan extraterrestres. En febrero de 2022, los residentes del Valle de Las Vegas se preocuparon después de notar gotas de líquido marrón o negro en sus propiedades. Aunque las autoridades no han proporcionado una explicación definitiva, se han barajado posibilidades como desechos industriales, residuos de aviones u otros vehículos o incluso fenómenos naturales inexplicados. Finalmente, un video capturado por un pasajero de un avión en Kumamoto, Japón, muestra lo que parece ser un ovni del tamaño de un rascaciel suspendido en el aire. Este objeto peculiar ha generado especulaciones sobre su origen y la forma en que puede permanecer en el aire, desafiando las leyes de la naturaleza. Algunas personas incluso han sugerido que pequeños objetos parecen emerger del objeto principal, alimentando aún más las teorías sobre su naturaleza extraterrestre. Después de explorar estos 10 fenómenos inexplicables en el cielo, nos encontramos con un universo lleno de misterios y maravillas que desafían nuestra comprensión. Desde esferas luminosas en Rusia hasta supuestos monstruos alienígenas en Rusia, cada avistamiento nos recuerda lo poco que sabemos sobre el vasto cosmos que nos rodea. Estos fenómenos nos invitan a cuestionar nuestras percepciones y a considerar las múltiples posibilidades que existen más allá de nuestra comprensión actual. Si bien algunas explicaciones pueden parecer lógicas como los espejismos atmosféricos o los efectos ópticos, otros desafían nuestras nociones establecidas de realidad. En un mundo donde la ciencia y la tecnología continúan avanzando, seguimos enfrentándonos a enigmas que nos recuerdan lo mucho que queda por descubrir. Cada avistamiento inexplicable nos desafía a mantener una mente abierta y a seguir explorando los límites de nuestros conocimientos. Ya sea que creas en explicaciones científicas o prefieres mantener una actitud más escéptica. Estos fenómenos nos recuerdan la belleza y la complejidad del universo en el que vivimos. Nos invitan a maravillarnos ante lo desconocido y a seguir buscando respuestas a las preguntas que aún no tienen explicación. Estos fenómenos en el cielo nos recuerdan que la curiosidad y la búsqueda del conocimiento son fundamentales para nuestra comprensión del mundo que habitamos. ¿Quién sabe qué otros secretos aguardan en las profundidades del espacio esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar más allá de lo que ya conocemos? Y con esto concluimos nuestro recorrido por estos misteriosos fenómenos en el cielo. ¿Qué te pareció? Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un like. Además, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras futuras investigaciones y descubrimientos. Gracias por acompañarnos.